En mi viejo San Juan, cuántos sueños por qué, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis citas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia Estrella Nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. ¡Adiós! 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 ¡Borica interior! ¡Tierra de mi amor! ¡Adiós! 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 ¡Mi diosa del mar! ¡Mi reina del palmar! ¡Me voy! ¡Adiós! 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 ¡Ótriba! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!